Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carlitos, Piculín, Cayotita Y en este video nos apoderamos del canal de Fede ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se abran mi cámara? ¿Quieren permiso para grabar mi cámara? ¿Qué está pasando princesas? ¿Cómo está toda la gente? Sí señoras Faisa, por favor chicos, tranquilos Mucho gusto el parcerito de Colombia Yo no estaba en esta historia Si escuchaste, me porque estoy creciendo Poco a poco, día a día vamos rompiendo ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Ya son tardes ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que ya son tardes Ah, ¿y? Me valen más Y como están viendo, estoy con mis vecinos Con Paisa Vlogs ¿Qué haces acá, papá? Estoy feliz de estar acá, ¿cómo te ha ido? Ya me salí del talón Pero bueno, extraeré mucho a Paisa Vlogs Escuchen la frase colombiana Escuchen su acento, escucha, escucha Escucha bien, ¿sí? Ey, ¿qué está pasando princesa? A ver, picolín, imitálo Ey, ¿qué está pasando princesa? A ver, Carlitos, ¿tú? Ey, ¿qué está pasando princesa? A ver, chiquita, dale, tú Ey, ¿qué está pasando? Vamos a ver A ver, tílo, tílo, tílo Tílo, tílo, tílo Princesa Miren cómo están flipando los vecinos No entiendo nada Somos youtubers, sí, con mucho orgullo Carlitos, ¿tiene cuántos suscriptores? 7349 Y cómo están los vecinos más lindos del mundo ¿Eh? Ahí está Yankee ¿Dónde? ¿Qué? ¿Yankee, dónde está? ¿Qué hace Yankee? ¡Yankee! ¡Yankee! ¡Vamos a venir! ¡Yankee! ¿Por qué camina tan raramente? No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Miren que Yankee tiene como una personalidad bastante peculiar, ¿no? Como que es tranquilo, es calladito, es... Es duresco Tenebroso Vamos todos a recibir a Yankee Quiero que todos traten bien a Paisa porque somos todos amigos y hermanos ¿Sí? ¿Paisa? Digo, perdón, a Yankee Sí Miren para hacer flipos Hola Yankee, bienvenido nuevamente a la casa Me dijeron que en tu escuela ya sos muy popular, ¿puede ser? No Sí Carlitos, me han dicho que sos muy popular en tu escuela, ¿puede ser? Me robaron el celular y hice un bromo y yo no quería Cuidado con la gente interesada, ¿sí? No les prestes atención a la gente interesada, ¿ok? Ahora todos se mueren por followers Los followers son tuyos Míos, gracias Ya tenés carlistas, ¿entendés? Sí ¿Quién tiene carlistas? Sí ¿Y ustedes, tienen piculinas o galletitas? ¡Galletitas! Uy, una gran pelea acá me parece Yankelinas Uy Ya tengo carlitas No, tú tienes pendejitis ¡Hola, soy carlitas! ¿Están preparados para la gran batalla? ¡Sí! El día de hoy se van a estar enfrentando Carlitos ¡Woo! ¡Versus! ¡Piculín! ¡Woo! ¿Saben qué van a hacer en esta pelea? Sí ¿Qué? ¡Bataña de freestyle! ¡Exacto, amigos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Los escucho, público! ¡Sí! ¡Es para hoy! ¡Es para hoy! ¡Piculín! ¿Quién empieza? Él Ok, Carlitos, empiezas tú Tienes 30 segundos a partir de 3 2 1 ¡Tiempo! Yo, esto es una batalla de freestyle Le voy a amadrir la paga a Piculín Me lo voy a ch***er Le voy a meter un putazo Lo voy a dejar puesto Y lo voy a meter a madrazos ¡Oh! Turno de Piculín ¿Piculín estás preparado? ¡Públicos, llegamos en 3 2 1 ¡Tiempo! ¡Ah! Yo Yo ¡Ale, Piculín! ¡Piculín! El Carlitos me dice que soy un put***o Este, tú eres una mar***a Y te voy a dar Golpacitos ¡Oh! No sé qué decir No sé qué decir ¡Oh! La verdad que me voy decepcionado por Piculín Vamos a escutar el ganador El ganador fue Y el ganador No se permiten baile de Fortnite en esta casa Mentira Bueno amigos, ustedes no son tan buenos en freestyle Quiero decirles la verdad Yo tampoco soy muy bueno Pero dejemos respecto a Paisa Paisa va a ser freestyle con sus nombres ¿Ok? Y empieza con la palabra Carlitos Ok, dice Yo Yo Ahora vengo yo a rapear Mira como lo estoy haciendo Estoy demostrando que tengo un talento Ahorita hablábamos de Carlitos Que comodidad Él La verdad Tiene mucha personalidad Che Hey ¿Cómo vengo a hacerlo? Pasemos a un lado Porque en esto me concentro Ahora me voy a concentrar De rapear del noble Estoy hablando de galletita Un ser muy noble Vámonos con Yankee Mira como ahora yo lo hago Él tal vez se siente un poco raro Tal vez no se siente acomodado Pero tranquilito Que hoy los seguidores van a ir aumentando Bro ¡Oh! Vámonos con Piculín Mira como estoy rapeando aquí Tengo flow Que parece Que parece Únense Oh ¿Cómo lo conecto? Rapeando Improvisando Suscribanse en este momento Estamos haciendo un contenido Bastante cabrón Es la verdad Manejamos la improvisación Él se vicio de Nike El día de hoy Yo ando con Adidas Porque soy el mejor Bro Amigos en serio De parte de los cinco O sea yo y estos cuatro niños Queremos agradecerles Por todo el gran recibimiento Que han tenido los videos Últimamente No se peleen Niños Y Culin No a la violencia por favor No pero de verdad Estamos muy emocionados Estamos tan emocionados Que me la cara de Yankee Viste Así estamos emocionados todos Así que bueno Nada Que sea el día ¿Verdad? Un abrazo Amigos escuchen Hagamos un juego Cuenten diez segundos Yo voy a escotarme en mi cuarto Tengo que ir todos a buscarme ¿Ok? Ok Cuenten diez segundos Partida Uno Dos Se Siete Nueve Diez Argo Se me dio esa colina Eso estoy seguro Se puede ¡Se puede hermano! Ah Voy Ese Vigió a Bunny ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Aaaaaaaaaaaaaa!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Hola! Soy Carlitos... ¡Hola! Hola! Hola Genki ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué te pasa hoy? Estás más feliz que el otro video Viste la cantidad de comentarios que hay en el video anterior de 24 horas son papás? Los lees que todos? No todos, la mayoría. Que opinas? Los querés a tus seguidores? Si. Me parece. Venga niños, hablemos de chicas. Una pregunta, ¿Alguno de ustedes ha pensado tener novia alguna vez? O tiene novia. Yo tenía novia. Yo tenía también. Yo nunca he tenido novia, se acaso de toda alegría. Jajaja. Muy buena Shanky. ¿Me odias Shanky a mi? ¿A todos? ¿Saben por qué le digo esto? Porque me gustaría que uno de ustedes se consiga una novia. ¿Qué les parece? Mami. Carlitos, ¿tú querés? No. Ellos ya intentaron y fallaron. Yo si. 5 segundos. 5 segundos. ¿Y tú, wey? Quiero que todos le pongan like a este video si quieren que uno de estos chicos se consiga una chica. Una novia o una saliente. Denle like y empezamos la búsqueda. La búsqueda por redes sociales. ¿De aquí? ¡Vamos! 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 ¡Por favor, wey! ¡Dale pichito estas like! Chiculín, vos no podes ser muy chiquito, ¿sí? Me puedo rascar. ¿Rascar qué? La cola. ¿Qué no? ¿Eso cae no? En cámara no, Chiculín. Por favor, ¿sí? Vos sos mi hijito, acordate. ¡Ey! Tengo un anuncio importante que decir. ¿Qué? Escuchen, 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 amigos. ¡Ey! Que es muy malo y muy raro. No tengo que ir. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Esta ya se roba! ¡Esta ya se roba! ¿Por qué te iba a Yankee? Por misterio. ¡Esta loco! Estoy convencido de que Yankee tiene una cita. Wow, me gustaría que todos vayan a comentar abajo en los comentarios por qué razón piensan que Yankee se tiene que ir de la casa todos los días. Acá es muy raro. ¿Por qué? En el video anterior no puse el Instagram de Yankee. Sé que se dejo acá para que lo sigan en Instagram y le manden muchos mensajes. Y bueno, eso. Chiculín, Chiculín. Ok. Bye. No lo sigan porque me quiere pegar cosas. Ok. No lo sigan porque me quiere pegar cosas. Están tocando timidez. Quiero que Yankee. Hola. Hola. ¿Son tus amigas? Hola. Hola. ¿Son tus amigas Carlitos? Sí. Qué lindo. Qué lindo. ¿Quién es el más lindo? Ya. No, Galletita. Jajaja. Amigos, ha llegado la parte interesante de este video. Estamos planeando con piculín y con Galletita. Vamos a hacerle una broma a Carlitos. Estamos pensando seriamente qué hacerle. Asustarlo. ¿Qué? ¿Pero con qué? Ni idea. Y si le filtramos el número... ¿Qué? Hay que filtrarle el número. Es muy fuerte, me parece eso. Aunque puede ser buena idea. Bueno, Galletita, acá tiene una excelente idea que es filtrarle el número. Puede ser buena idea, pero al mismo tiempo puede ser la mala idea. Quizás lo hacemos y los padres se enojan conmigo después. Yo sería que está a cargo de esto, ¿entendés? Bueno, Carlitos según él me dijo que en unos días, o sea, esta semana le iban a comprar un iPhone nuevo. Amigos, ya ha decidido. Vamos a filtrarle el número a Carlitos. Yo tengo un WhatsApp de él, así que voy a publicarlo en este momento en las Instagram Stories. Un abrazo. Un abrazo. Él es el único. Ahí está. Ahí está. Carlitos, perdón. Te quiero, mi amigo. Te quiero, pero esto es por tu bien. Vamos a filtrar el número en este momento Ahí están viendo la pantalla como están viendo Y la mando a publicar en 3, 2, 1 Perdón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pasa, pasa, pasa ¿Qué pedo? ¿Se me trabo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se le volvieron el celular ¡No mames! ¡No mames! ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Wei, wei, wei! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Qué pesar de Carlitos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wei! ¡Chequé esto, hermano! Espera, pero que no entiendo qué pasó ¡Pues no sé! ¡Estamos viendo Instagram! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Sue mensaje de quién es? ¡No sé! ¡No mames! ¡Carlitos, que no entiendo! ¡Fligame, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Se me trabó! ¿Por qué? ¡Pero contesta! ¡Contesta una llamada! ¡Trata de contestar una llamada! ¡A ver, a ver! ¡Yo entiendo! Espera, contá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te llamó mensaje de quién? Se me trabó. A mí se me trabó. ¡Mensaje! ¡Pulo! ¡Mensaje! ¡Para! Tengo muchas preguntas para hacerte. Primero, ¿por qué te llamas tantos mensajes? Y segundo, ¿por qué te hizo un ringtone que dice mensaje? ¿Qué? ¿Eso es porque te llamaron el mensaje para que me acuerde que me llegó mensaje? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo sacaron mi número? ¡Niño! ¡No! ¡No lo vayan a tirar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Va a explotar! ¡Cuidado! ¿Por qué me están llegando tantos pinches mensajes? ¡No puedo creerlo! ¡Es increíble! ¿Cómo superan mis números? Amigo, perdón, pero no entiendo por qué está pasando eso. Bueno, lastimosamente, el celular de Carlitos se trabó. ¡Pobrecito! ¡Ven aquí! ¿Te puedo decir la verdad, Carlitos? ¡Oh, shit! ¿Carlos, te dirá la verdad de qué pasó? Este niño de acá te filtró el número. ¡Ya aprendió, ya aprendió! Pero este niño filtró, ahora que es famoso. Ahora que es famoso, filtró tu número de Instagram. Él puso la idea. ¡Está bien! Yo te filtré el número, Carlitos. ¡Ah! ¡Fuente tu! Ok. Ok. ¿No te hace enojar? No. ¿Por? ¿Por qué no tengo? Este celular es el de trabajo. ¡Wow, Carlitos! ¡Sos migas famosos! ¿Cómo que tú me filtraste el número, eh? Sí. Lo filtré, sí. Como tú. Yo me acuerdo que tú me dijiste que te iban a dar un iPhone 7 esta semana. El cual ibas a cambiar el celular. Sí. Entonces, la idea fue de este. De galletita. Y dije, es una buena idea. Pero como sé que tenía un celular nuevo, accedí a la broma. O sea, que me sigues criando. ¡Sí! ¡Ay, Carlitos! ¡Qué lindo! Es momento de pegar los perfiles en la pared de perfiles. ¡Galletita! ¿A quién pegaste? A Rodrigo. ¡Bien, Rodrigo! ¡Uh! Carlitos, el hackeado. ¡Su nombre está muy difícil! ¡Su nombre está muy difícil! Regarden Matilde. ¡Uh! Y si usted quiere aparecer en la sección de Twitter, tiene que hacer estas cuentas. Tiene que darle tweets a los tweets y tienen que darle me gusta a los tweets. Y si quieren aparecer en la parte de Instagram, tienen que hacer estas cuentas. Tienen que darle like a las fotos y tienen que comentar las fotos. Pegamos dos perfiles por video. Así que, por favor, estén tranquilos en las redes sociales para que puedan aparecer. ¡Y hasta acá ha llegado este video! ¡Uh! ¡177 llamadas perdidas, brother! Una celebridad. Quiero que aprecien acá el mensaje que tiene Carlos en este momento. Miren todo esto. No puede ser. Miren, miren, miren. ¡Demasiado, marica! Bueno, amigos. Hasta acá ha llegado este video. Si quieren mi venganza, denle like, por favor. Yo sí que le venganza porque mi celular está bien pinche caliente. Yo soy tu cómplice. No, tú cállate. Porque tú también estuviste involucrado. Yo no. Yo dije que te íbamos a espantar. Ah, sí. Yo solo quiero que vean esto. ¡Oh! Pero, Carlita, ¿cómo estás? Está muy bien, ¿no? No pasa nada. Pero, en fin, hasta acá ha llegado este video. El canal del país está en la descripción. Para que vayan a suscribirse. Porque va a subir un video en cuántos días? En 59, 89... Era mi número de teléfono, pero si no entendiste. Pronto, pronto, pronto. Lo tienen que ver porque les va a gustar mucho. Igual les voy a avisarles en otro próximo video. Cuando va a estar el video que grabo conmigo en su canal. Acá están los Instagram de mis vecinos. Puc. Para que vayan a seguirlos. Vayan a seguirlos si no lo conocen. Los amo. Chau. Nos vemos en un próximo video. Te quiero, Carlitos. Perdón. No te enojes conmigo, ¿sí? Chau. Chau. Chau.